Productores de vid, de Magoyo, Pocollay y Calana fueron capacitados en el curso taller de cata de vinos y piscos, con el objetivo de incrementar los conocimientos técnicos de los agricultores y mejorar su producción. Bueno, en primer lugar creo que hay que felicitar y agradecer cuando este tipo de actividad se benefició de los productores de vino, pero esto ya nos refuerza un poco más porque al final de cuentas que uno quiere tener un buen producto como vadeguero. Me parece muy interesante ya que ayuda a todos los productores a reconocer distintas variedades de vinos y más que todo para reconocer, como nos indicaba el profesor, lo que son los aromas, los sabores y cuánto tiempo de añejado tienen. Y bueno, pues nos ayuda esto para mejorar nuestra calidad y nuestra producción. Para empezar, muy interesante porque mucha gente la verdad vende o produce, pero no está muy relacionada con los verdaderos conceptos que tiene un vino, y la importancia que tiene un vino para nosotros los productores o futuros empresarios. El curso taller fue una iniciativa del proyecto Mejoramiento de Capacidades para el Desarrollo de la Cadena Productiva de la VIT del Gobierno Regional, que trabaja de la mano con los agricultores para promover la asociatividad y reactivar la ruta del vino y el pisco. ¡Adiós! ¡Sur opaque! ¡Surierziz! Gracias.